El río Kern es especialmente peligroso este año con el agua a altos niveles históricos. Lleva chalecos salvavidas si vas a acercarte al río y ten cuidado con las corrientes rápidas. Aunque lleves chalecos salvavidas, puede ser llevado bajo el agua y quedar atrapado entre rocas y ramas de árboles. Incluso jugar en la orilla del río puede ser peligroso. Todos los años se pierden vidas trágicamente en el río Kern. Por favor, recuerda, la seguridad en el agua es responsabilidad de todos y la preparación para tu verano seguro empieza ahora.